La probabilidad de ir al teatro es 0,1. Dice, se toman a vuestra la tarde 100 habitantes de esa ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un 13 de ellos vaya regularmente al teatro? ¿Qué tipo de problema es? ¿Normal? No, una binomial. Binomiales. Pero se puede aproximar a una normal. De media a N por P y de versión típica, ¿cómo era? Cuando te dan la pesca siempre es binomial. No, es que es binomial, pero se aproxima a la normal. Para que no sea binomial tienen que darte la media y eso. Claro, si te dan la media es del otro tema y si no, es del otro tema. Ahora te la pides de la población, ¿no? Ahora te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un 13% de ellos vaya regularmente al teatro? Pues aquí no. Pues por luego. Porque es que se falla en el índice. No, no, no. Y de esos menos tres, no hay que ir en el índice. No, no, no. Vale. ¿Puedo repetirlo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un 13%? Vaya regularmente al teatro. ¿Eso sería la probabilidad de mayor o igual a 0,3%? O la Q, ¿no haces la Q? Vamos a ver. Si yo la aproximo a la normal, Así me quedaría una normal de media 10 y de evidencia típica raíz de N, que es 100, por P, que es 0,1, por Q, que es 0,9. Tres. ¿Vale? Pero eso es para la población entera, o sea, para la muestra entera. Porque estoy cogiendo los 100. Entonces, si me dicen cuál es la probabilidad de que al menos un 13% de ellos vaya regularmente al teatro, es la probabilidad de que esta distribución sea mayor o igual que 13. Sí, pero paliaros un poquito. Sería la misma probabilidad de que si yo cojo y hago la de la población, que era esta, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Era esa, no? Y calculo la probabilidad de que esta sea mayor o igual que 0,3. ¿Y si lo hacemos así? Da lo mismo. ¿Qué estaría bien? Sí, porque aquí esto te va a dar 0,1 y esto te va a dar 0, ¿cuánto creéis que va a dar? 0,0,3. Bueno, esta es la misma que esta, pero dividida en 300. Entonces te va a dar 1, ¿vale? Se supone que tiene que dar lo mismo. Ahora, ¿qué hace en una cuarrería? ¿Qué número tengo que poner ahí? Porque estoy aproximando la binomial a la normal. ¿Y qué es así cuando aproximamos? Ahí significa. Antes. Lo de más 5, pero sí. Ahí sería más 0,5. ¿Eso solo se hace en ese tipo? Sí, cuando aproxima. Vamos a ver. Si tiene que ser seguro o mayor que 13. Para que yo me asegure que es mayor o igual que 13. ¿Qué cojo? ¿El 13,5 o el 12,5? Que tiene que ir de aquí para acá. ¿Cuál me asegura que tengo el 13 metido? 12,5. ¿Cómo así? ¿Hace menos? ¿Pero cómo así? Retire. ¿Y aquí ya sí? Retirame. No. Retire ahí. Retire el menos. Qué fuerte. Vaya postre. ¿Y cómo calculaba yo eso? ¿Cómo calculaba yo eso? Tiro. Tiro, ¿qué es? 0,63. Sacar. Sería. 1. Lo de lo que es que es TAC menor o igual que 0,83. La tabla. Sacar la tabla tú. 0,63. ¿Dónde tendría que ir? ¿Afuera o adentro? Fuera. Fuera. 0,7967 Entonces, ¿qué habéis aprendido en este problema? Primero, que en este tipo de problemas Hay que aproximar Que da igual como aproxima Porque te va a dar lo mismo 1 menos 0,7967 Que tienes que aproximar seguro Y si tienes que aproximar Puedes hacerlo por aquí o por aquí En el de antes nos pedían esta Porque en el enunciado ponía Calcula la probabilidad Que en una muestra Pero aquí no ponen la de la muestra ¿Cuál es la probabilidad? Que al menos un 13% de ellos vaya al teatro Pero también te está hablando de la muestra Y la solución te va a salir lo mismo Por aquí que por aquí Entonces, ¿qué tipo de enunciado Te tendrían que dar Para que esto te funcionara bien? O sea, para que fuera esto Lo que estás segura que tiene que hacer Porque aquí como te lo dicen ¿Cuál es la probabilidad? De que al menos un 13% vaya al teatro Si hubiera dicho el 13% es 0,13 Yo lo hubiera hecho así Pero si me hubieran preguntado ¿Cuál es la probabilidad De que al menos un 13% vaya al teatro De una muestra de 100% Hubiera hecho esto Porque me están diciendo Que la muestra es 100% y vayan 13% Yo cojo esto Pero yo podría haber pensado Si me lo dicen así También podría haber dicho Pues si van 13% de 100% Yo cojo la proporción Que es 0,13% y hago esto Pasa lo que quieras Pero si os dicen Como en el problema anterior ¿Cómo se distribuyen Las posibles proporciones De individuos Que tienen las características C En muestras de 200 individuos? Sería que sea esto ¿Cómo se distribuye la proporción? Ahora si preguntan Aquí preguntan ¿Cómo se distribuyen Las posibles proporciones PR de individuos? Ahora si preguntan ¿Cómo se distribuye La cantidad de individuos Que tienen las características C? La cantidad de individuos Sería esto Pues si yo tenía En el anterior Una muestra de 200 La muestra de individuos Que tienen esa característica Sería 200 En el anterior A 0,32 Entonces si es el número De individuos Que me piden Uso esto Si me piden la proporción Uso esto No veo exactamente Lo que viene detrás Yo veo Pero como ya he decidido Puso a cualquiera de las dos Pero depende De lo que te preguntes Depende ¿Cuál es la proporción? O la distribución De la proporción Esta ¿Cuál es la distribución Del número de individuos Que cumple En esa característica? Pero si tú haces La proporción De una población Vas a usar esa Si la haces De una muestra Vas a usar esa No Porque este es el tamaño De la muestra Estos dos son de la muestra La diferencia Entre este y este Que aquí te dan El número de individuos Te dicen Ahí Si van el 10% De 10 Pues van 10 Van 10 Y la definición típica Es 3 Pero eso es Cuántos van Ese es el número De individuos Y es la proporción De individuos Que van Siempre que te piden La proporción Va a ser Hay que hacer eso De pasarlo a ella Sí De hecho Esta es la cosa Por el intervalo de confianza ¿Vale? El intervalo de confianza Por la proporción Es este Y si te piden De una población Lo dejas binomial No No, no puedes Dejas binomial Tienes que aproximarle Y calcular Siempre hay que aproximar Si no La binomial Se iría lo que has dicho Si no Tenías que ir fumando Pon, pon, pon Se pueden morir Entonces En todos los ejercicios Sí Sí Yo creo que esto Lo que van a